Don Marcelo Zabalaga, presidente del Banco Central de Bolivia, ¿cuántos billetes se imprimirán? Son cerca de 600 millones de piezas de billetes que se mandará a imprimir. 600 millones de piezas. Vamos a empezar a ver los cambios que vamos a tener, por favor, en los billetes uno por uno. Bueno, vamos a empezar tal como está ahí en el billete de 500. Lo que hay que decir es que hemos introducido tres elementos importantes en los billetes. En primer lugar es el reconocimiento a un grupo de líderes indígenas y citadinos que estuvieron a la cabeza de la gesta libertaria alrededor de 1910 hasta 1925, fundamentalmente. ¿Quién define los cambios en las imágenes? Hemos introducido también flora y fauna en peligro de extinción y finalmente ruinas y lugares históricos y turísticos. Veamos los personajes que hemos incluido en el billete de 500. Permítame, por favor. Aquí tenemos el cuadro, dice, en el anverso tenemos a Bartolina Siza, a Tupac Atari, a Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, la Casa de la Moneda de Potosí. Y en el reverso está el Tiaguanacu, el Puyas Raimondi y el Gato Titi. Ahora explíqueme, por favor, presidente, en el anverso, ¿ahí lo tenemos, el billete? Esa es una muestra relativa de lo que va a ser el billete. Lo que hay que decir claramente es que es una muestra que recién entrará en circulación, probablemente en el 2019. Nosotros pensamos recibir todos estos billetes hasta fines del 2018. No es una introducción inmediata, hay que advertir, todavía seguiremos con la actual familia durante dos años y un poco más. Este billete es una muestra a partir del cual los que ganen la licitación, la empresa que se adjudique, tendrá que diseñar en detalle tanto anverso como reverso. Ese es el lado reverso, ahí está entonces el diseño, ahí está. ¿Puede describir uno por uno, por favor? En este caso, como indicábamos, o se indicaba anteriormente en la pantalla, estaría Bartolín Asisa, Tupac Katari, Antonio José de Zucco y Simón Bolívar y la Casa de la Moneda. También está... Y, perdón, ¿y este diseño, el que está borroso, el que está borroso? Sí, en realidad, como indicó el presidente, este es un boceto inicial. Claro, este es una marca de agua. Una marca de agua. Sí, pero, como indicamos, este es un boceto. La empresa adjudicada va a trabajar en base a esta idea y va a generar el diseño final. Lo que sí podemos destacar de este boceto son, bueno, los personajes que estarían en la nueva familia, algunos lugares patrimoniales, como la Casa de la Moneda. También está Tiahuanacu, como hemos señalado, Puma Raimondi y el gato Tití. Como señalamos, también están ingresando los animales en peligro de extinción y también la flora. ¿Cuántos billetes de 500 se harán? Son como 20 millones. 20 millones de 500. Señor presidente, ¿por qué es necesario hacer de 500 bolivianos? Bueno, yo quiero contarles brevemente un poco la historia de los billetes de alta denominación bolivianos. El corte de 200, que es la más alta denominación que tenemos ahora, fue aprobado e impreso en 1987. Para darle una idea, el año 1987, el salario mínimo era 50 bolivianos. Es decir, que para ganar cuatro salarios mínimos, cuatro meses, se podía adquirir un billete de 200. Y ese momento, cuando se imprime el billete de 200, el tipo de cambio era más o menos dos bolivianos por dólar. Es decir, el billete de 200 era equivalente a 100 dólares. Claro, era el billete más grande y ha tardado varios años en ser un billete de uso corriente. Hoy, los 200 bolivianos son más o menos 29 dólares. Y en todo lo que se ha visto, que la economía nacional ha ido creciendo desde el año 87 hasta el año 2015, la economía se ha multiplicado por 25 veces. Entonces, nos damos cuenta que la actividad económica ha crecido de tal manera que hay muchas transacciones que requieren un billete de más alta denominación. Y hemos hecho un cálculo a partir de una métrica de los bancos centrales que señala en qué momento de la historia económica del país, de los salarios mínimos, es necesario introducir un billete de corte mayor. Y es por eso que nos dimos cuenta que ya debíamos comenzar a trabajar con un billete mayor, que es el de 500 bolivianos, que es el equivalente de 72 dólares aproximadamente. ¿Qué medidas de seguridad tendrá este billete? Don Sergio. Fundamentalmente se van a preservar la marca de agua, la imagen latente, tendrá un nuevo hilo de seguridad que en los cortes mayores tendrá un cambio de color y de efecto bastante interesante, y también alguna tinta de última generación que igual al movimiento tendrá un cambio notable de color. Perfecto. Vamos con el otro billete, por favor. Vamos ahora con el de 100 bolivianos. ¿Lo tiene usted? El de 200. El de 200, perdón, el de 200. Claro que sí. Vamos primero con el cuadro y luego nos los muestran, el cuadro con las características del billete de 200 bolivianos. Ese es el de 500, vamos con el de... Ahí está, el de 200. El color predominante será el café. En el anverso estarán los indígenas, Martín Uchu, estará también Moto Méndez y tendremos un paisaje veniano. Y luego, en el reverso, tendremos la Paraba Azul, el Caimán Negro, la Flor de Patujú y la Laguna Bay. Ahora sí, lo tenemos el billete, la muestra, ahí está. Tenemos acá a Martín Uchu y el Moto Méndez y también el paisaje veniano. Y en el reverso, la Paraba Azul, que es una avena extinción al igual que el Caimán Negro, la Flor Patujú y la Laguna Bay. Está muy bonito el billete, ¿no? ¿Cómo se hace el diseño? ¿Quién lo define? Bueno, en realidad lo trabaja la empresa adjudicada, pero lo define y lo determina el directorio del Banco Central. ¿Ya está adjudicado? Todavía. Todavía. Está en proceso de adjudicación. Perfecto. Señor Presidente, ¿y qué va a pasar con los billetes de 200 que tenemos ahora en circulación? Todos los billetes van a seguir siendo válidos, como lo que nos ha pasado con la serie J últimamente. La serie J de la actual familia tiene un nuevo hilo de seguridad que disminuye la falsificación y estos billetes están circulando en forma simultánea a los anteriores billetes de la antigua familia o de la actual familia. Lo mismo va a pasar en el año 2018. Vamos a introducir paulatinamente los billetes nuevos y los anteriores van a seguir siendo válidos a medida que van siendo retirados de la economía. ¿Cómo se hace este retiro para hacer el cambio? Bueno, usted tiene que saber, y todos los televidentes, que el sistema financiero, todos los bancos, cooperativas, entidades financieras de vivienda, son las encargadas de entregar los billetes al público. Cuando uno va a un banco o a un cajero automático dependiente de las entidades financieras, uno recibe billetes que normalmente están saliendo nuevos de la bóveda del Banco Central y son estos los billetes que comienzan a circular en la economía. También sucede cuando empresas, entidades o personas van a recoger sus depósitos y también los hacen circular en la economía. De alguna manera, entre los asalariados y las empresas son las que se encargan de hacer circular billetes y monedas en la economía. Entonces, la gente seguramente va a tener preferencia de ir cambiando sus billetes de la actual familia por la nueva familia, por la curiosidad de tener billetes nuevos y tener sobre todo las nuevas figuras. Eso es lo que se ha visto en otros países. ¿En qué tiempo ya debería estar afuera toda la anterior camada de billetes, por así decir? Estamos estimando que aproximadamente en dos años la antigua familia va a ir desapareciendo. Perfecto. Voy a seguir mostrando. Ahora nos toca ver el billete de 100 bolivianos. Vamos con el cuadro, con las características y luego, gentilmente, Sergio nos muestra el billete de 100 bolivianos. El billete de 100 bolivianos, el color, el rojo, que es el mismo color que tenemos ahora. En el anverso tenemos a Ignacio Pedro Muiva, a Alejo Calatayud, a José Manuel Baca, que se lo conoce como Cañoto. Tenemos también a la Casa de la Libertad. Y en el reverso tenemos el árbol de Toborochi, los bañados de Bizosor y el pecarí del Chaco. Y ahora lo vemos el billete. Ahí está. Ese será el nuevo billete de 100 bolivianos. Muy bien, como se indicó, en este billete tenemos a Pedro Ignacio Muiva, indígena veniano, que encabezó la rebelión de los pueblos para tomar el gobierno de Trinidad y Loreto. Y logró instaurar el primer gobierno indígena de Moxos en 1810. También está Alejo Calatayud, que en 1730, junto con Cochabambinos, encabezaron la alzada y, sobre todo, la batalla en la cual salieron victoriosos en contra de los españoles. Alejo Calatayud muere decapitado en 1731. Y finalmente tenemos a José Manuel Baca, el cañoto, que en 1813 se agrupó en lo que fue la caballería del Escuadrón de Cazadores, donde participó en las luchas libertarias. Bueno, también tenemos en el reverso el árbol Toborochi, los bañados de Izosok y el pecarí del Chaco. Ahí está. Lo ponemos en pantalla para que el soberano lo pueda ver bien. Y mientras tanto, leo algunos mensajes. Que sea un billete con mejor papel, con papel de mejor calidad a los otros, dicen desde La Paz. ¿El tipo de papel cambia? Se mantienen estos billetes con 100% algodón. Se han analizado, obviamente, todos los sustratos existentes en el mercado, pero según las características de nuestra economía, el papel algodón representaría el mejor rendimiento. Bien, desde Santa Cruz me parece bien. Sobre todo para pagar montos elevados en bolivianos. Desde Cochabamba, Jessica, ¿qué medidas se tomarán para evitar la falsificación de estos billetes? Ya hablábamos hace instantes de lo que son las medidas de seguridad. Desde Santa Cruz hay que hacerlo muy bien, ya que si se los falsifica causará muchas pérdidas económicas. Desde Tarija dice, no se deberían cambiar. Desde La Paz, no veo conveniente crear un nuevo billete. Gabriela dice, 500 bolivianos es un monto muy alto. Será difícil volver el cambio a este billete, nos dice. Desde Sucre, me parece un monto exagerado para un billete. Otra persona dice, ese billete causará muchos problemas en la economía boliviana. Hilda dice, ¿desde cuándo circularán estos billetes? Empecemos por esta pregunta y luego hacemos un resumen de las anteriores curiosidades o interrogantes que tiene el soberano. ¿Desde cuándo circularán, señor presidente del Banco Central, don Marcelo Zabalaga? Estos billetes comenzarán a circular a fines del año 2018. A fines del 2018. Y habían otras interrogantes, personas que creen que va a ser muy difícil dar cambio o que creen que no es necesario. ¿Qué le puede explicar a la población? Nuevamente, la justificación, por favor, para hacer el billete. Bueno, claro, debo decirles que si uno mira en el corto plazo, estamos acostumbrados a un cierto número de cortes y siendo el mayor actualmente 200 bolivianos. Pero insisto, la economía boliviana ha crecido mucho y hay muchísima gente que está haciendo pagos en moneda nacional. Están comprando vehículos, están comprando terrenos, están comprando casas y toda esa gente que está actuando en la economía nos ha solicitado varias veces que pensemos en un billete de corte mayor porque es más fácil llevar un paquete menos voluminoso para hacer una transacción que llevar un paquete muy grande que llama la atención y la persona que lleva ese dinero corre riesgo. A la larga, igual que ha sucedido con el billete de 200, la gente encontrará muy útil el billete de 500 para transacciones mayores, sin ninguna duda. Pero además hay que decir que la gente que compra y vende productos en Bolivia, comerciantes que traen productos a la ciudad y todo lo demás, se dan cuenta que en muchas oportunidades el billete de 200 o de 100 les ha sido un poco pequeño para realizar a cabo su operación. Muy bien, vamos a seguir viendo, nos toca el billete de 50 bolivianos, vamos con el cuadro que dice cuáles son las características y luego nos muestran el billete. El de 50, ahí está, el color es el violeta, tendrán las imágenes de Juana Azudur de Padilla y el nevado del Zajama. Por el otro lado tendrá al flamenco andino, a la isla del pescado y la quínua real. Y ahora sí, por favor, Sergio nos los muestra, ahí está, ese es el billete nuevo. Exactamente, es el bosquejo donde está Juana Azudur de Padilla, el nevado Zajama, en el reverso, el flamenco andino, la isla del pescado y la quínua real. Muy bien, ese es el nuevo billete. Entonces, vamos por favor con el de 20 y luego el de 10 para que los veamos todos completos. Ahí tenemos el de 20, es el color anaranjado y tiene, a quienes tienen imágenes, a Vicenta Juaristeguino, a Bruno Racua, a las ruinas de Incayasta, en el reverso tiene las cavernas de Umajalanta, al zorro andino, al picaflor gigante y a la cantuta. Ahora, ahí está el billete. Sí, como indicaba Jimena, está en este billete Vicenta Juaristeguino, quien colaboró en la revolución del 16 de julio, decidió poner su propiedad y su dinero al servicio de la revolución. También, colaboró al batallón comandado por su hermano, quien venció en la batalla de Suipacha. También está Bruno Racua, héroe nacional, perteneciente a la etnia tacana, que participó durante la guerra del Acre y luchó armado de un arco y una flecha, prendiendo fuego al depósito de municiones del enemigo, que determinó la victoria contra la invasión brasileña. También, como indicabas, están las cavernas en el reverso de Umajalanta, zorro andino y el picaflor gigante, así como la cantuta. Muy bien. Vemos el billete de 10 bolivianos, sus características, por favor. Aquí está. El azul es el color. ¿A quiénes tendrá? En el anverso va a tener a Gregoria Paza, Esteban Arce, el fuerte de Samaipata. Tenemos al bonito Lucachi también, al mono Lucachi, las cataratas arcoiris y la palma de Janchicoco. Y ahí está el billete de 10 bolivianos para que el soberano lo conozca. Exactamente. Acá tenemos a Gregoria Paza, que fue hermana menor de Tupac Catari. En 1781, las tropas españolas lograron levantar el cerco indígena a La Paz y apresaron a Tupac Catari y a su esposa, Bartolina Siza. Gregoria Paza armó un ejército en Sorata y viajó a La Paz para ayudar a su hermano. Pero tras una cuarenta batalla, fue también apresada y ejecutada en 1782. También está en este billete Esteban Arce. Fue un caudillo cochabambino que luchó por la independencia americana. Libertador y comandante de las fuerzas de Cochabamba, vencedor de la batalla de Aroma. También tenemos en el fuerte de Samaipata y en el reverso el mono Lucachi, que es un animal en peligro de extinción. Las cataratas arcoiris y la palma de Janchicocco. Ahí están todos. Los vamos a poner todos los billetes juntos para que la cámara los pueda mostrar y el soberano los vea. Vea toda esta familia junta. Don Marcelo Zabalaga, ¿cuánto cuesta imprimir toda esta cantidad de dinero? El precio referencial en la licitación es aproximadamente 44 millones de dólares. ¿44 millones de dólares va a salir del Tesoro General de la Nación, del Banco Central, para pagar todos estos billetes? Va a salir del Banco Central. Es una de las funciones del Banco Central Jimena hacer, fabricar billetes y monedas. Y esto sale de los recursos con que cuenta el Banco Central, que provienen de diferentes fuentes y nos permite mantener nuestra política monetaria cambiaria y emitir los billetes y monedas que requiere la economía nacional. ¿44 millones de dólares cuestan hacer estos 600 millones de bolivianos? 600 millones de piezas. De piezas. Exactamente, de piezas. Bien que me ha corregido. Entonces, 44 millones de dólares cuesta hacer 600 millones de piezas. Y en efectivo, en dinero, ¿cuánto sumarían estas 600 millones de piezas? Antes quiero darle una referencia. El hecho de que países como Bolivia puedan fabricar su propia moneda hace que tengamos una gran ventaja y es que el billete facial, si bien tiene precios de 10, 20, 50, 100, 200, etcétera, sin embargo, el costo de hacer un billete nacional es muy pequeño. Es menos de 50 centavos el costo por billete. Y la diferencia entre el costo del billete y el valor facial que hace circular la economía es lo que se llama el valor que recupera el Estado boliviano y el valor que recupera la economía nacional, finalmente, es el señoreaje. Es el señoreaje que solo lo obtienen los países que producen su propia moneda. No sucede lo mismo con los países que están totalmente dolarizados como el Ecuador o el Salvador o Panamá u otros que han elegido el dólar y que para tener un circulante de 100 dólares tiene que exportar el equivalente de 100 dólares. Es una de las grandes ventajas de haber recuperado nuestra moneda y haber logrado una bolivianización cercana al 96%. Bueno, en el mundo hay unas 10, 15 empresas que ofrecen billetes a todos los países del mundo, pero también hay empresas en muchos bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central de Brasil tiene su propia impresora de billetes. En Europa, prácticamente todos los países, los 25 países europeos, tienen sus propias imprentas y el Banco Central Europeo asigna a cada banco central, regional o nacional, una cierta cantidad o ciertos cortes que fabrican del euro y eso se distribuye en el resto de la economía europea. ¿Quién nos hizo nuestros anteriores billetes? Nos hizo una empresa francesa, Charles Obertud. Permítame, voy a leer lo que dice El Soberano. Me gustan los nuevos modelos de billetes. Desde Santa Cruz, con este cambio de billetes, ¿no se procederá a una devaluación del dinero en Bolivia como pasó con la UDP? ¿Puedes responderle, por favor? ¿Cómo no? Un cambio de familia no significa una devaluación de ninguna manera. En algunos casos ha sucedido cuando había una devaluación muy grande, como la que tuvimos nosotros el año 84, 85, y entonces tuvo que fabricar una nueva familia, porque la anterior había quedado con signos monetarios muy chiquititos y era necesario imponer con la reforma monetaria otro tipo de familia. Pero en nuestro caso, y es una gran ventaja, no tenemos ninguna circunstancia de devaluación, estamos con una economía muy fuerte y consideramos que es una buena oportunidad de renovar la familia que tiene casi 30 años. Marta dice, están muy bonitos los nuevos billetes. Desde La Paz es una gran idea cambiar los billetes. Wendy dice, creo que el billete de 500 bolivianos creará mucha desconfianza en el mercado. Desde Santa Cruz, no me parece bien el cambio de la imagen de los billetes. Desde Sucre, ¿cómo se sabrá si el billete es original y no falso? ¿Podemos responder? Sergio. Sí, sí, muchas gracias. Como se indicó anteriormente, los billetes van a preservar aquellas medidas de seguridad bastante efectivas en la actual familia de billetes, como por ejemplo, la marca de agua, la imagen latente, las fibrillas, y se van a renovar algunas otras. Va a haber nuevos hilos de seguridad. En los cortes mayores, como indiqué, va a haber un hilo de seguridad con cambio de color y con un efecto dinámico. Y también va a establecerse algunas tintas. Se va a definir con el diseñador qué imágenes va a tener cada uno de los billetes, donde al inclinar el billete, esa tinta tiene un efecto no solamente de cambio de color, sino de movimiento. Entonces, estas medidas de seguridad son de primer nivel. Son las últimas medidas de seguridad en el mercado que ciertamente van a mejorar mucho la seguridad de nuestro billete. Muy bien, sigo leyendo. Estoy de acuerdo, dice, en todos menos con el billete de 500. Otra persona es de Santa Cruz. No lo veo necesario. Hasta el billete de 200 estamos bien. Solo será el billete de 500 bolivianos. Bueno, ya hemos visto, es la familia completa. Ahí está. Don Marcelo, para finalizar, por favor, hay algunas dudas en torno al tema de la inflación. Traer una nueva familia, traer un nuevo billete, ¿puede generar inflación? No, de ninguna manera. Insistimos, creo que en esta oportunidad es el mejor momento de traer una nueva familia, porque la economía boliviana está muy estable. Imagínense, el año pasado hemos tenido una inflación de solo 3%. Este año pensamos que la inflación va a estar entre 3% y 5% el año próximo también. La economía mundial está muy serena, no hay elevación de precios, al contrario, los precios han deprimido de alguna manera. Entonces, es un buen momento para introducir una nueva familia con nuevos personajes, nuevas figuras, y que nos dé sobre todo mayor seguridad en términos de su manipuleo y manejo. ¿Cómo están los depósitos en Bolivia en relación al año 2015, en este primer trimestre del año? ¿Están menores, iguales o mayores que en el 2015? Están mayores. Yo le cuento que los depósitos en Bolivia han ido creciendo a una tasa aproximada de 18% anual. Todos estos años de crecimiento sostenido que ha tenido la economía boliviana de un promedio de 5% anual, los depósitos han ido creciendo a ese porcentaje. Igual hay que decir los créditos. Los créditos, la cartera de créditos ha crecido a una velocidad muy importante. Hoy estamos con 19% de crecimiento anual. Y eso denota un dinamismo muy importante de la economía. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado esta noche, no mentirá, por mostrarle al soberano boliviano los nuevos billetes. Don Marcelo, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Ximena. Muy amable. Don Sergio Cerezo, gracias también por las explicaciones. Muchísimas gracias. Buenas noches.